horas de análisis del partido, pero después de este juego y la goleada, ¿qué le deja esa sensación? Un equipo que corre, porque hay que decir que Deportivo Pasto físicamente está muy bien preparado, le hace falta ideas en la mitad de la cancha, le hace falta un hombre que arriba también meta más miedo, hace algunas variantes y como Pasto mete constantes centros, pone también adelante a Londoño y al jugador Meléndez, que es bajito y para pelear con una defensa tan alto como Julián Quiñones siempre iba a perder. Y para Gerson, con respecto a este Deportivo Pasto, ¿qué le hace falta para poder no únicamente ganar sino que dar una mejor sensación de fútbol? Muchas gracias. Germán, buena noche para todos, para los televidentes también. Estamos muy tristes, la verdad, de haberme empezado con estos dos partidos en casa y perderlo de la manera que lo hemos perdido. Somos conscientes de que nos falta mucho trabajo y yo fui claro con ustedes en la rueda de prensa pasada, dije que no me gustaba sacar paraguas ni nada y no lo voy a sacar. Pero perder de la manera como perdemos duele, aquí yo no vengo a echarle la culpa a nadie. La culpa es mía por 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 creer tanto en ellos y saber que son un grupo demasiado bueno y de que ellos de pronto no sean convencidos de lo buenos que son. y eso sí me duele, porque son excelentes personas, excelentes jugadores y siempre nosotros como técnico vamos a estar aquí dando, colocándole el pecho a la brisa, diciendo las cosas como son. Llevamos 20 días de trabajo, 23 días de trabajo y se ven cosas muy buenas. Pues los errores individuales nos están cobrando y yo en ningún momento, Malagón se quiso quiso venir a la rueda de prensa acá y yo en ningún momento le estoy echando la culpa a él, ni a Diego, a nadie. La culpa aquí soy yo por ser la cabeza del grupo. Pero de todas maneras yo creo que esto es de de darle día a día de caramellar, de trabajar todos los días sin ningún problema sabiendo que perdimos dos partidos de locales que que lo que yo siempre dije que uno de local tiene que ganar los compromisos obviamente estoy muy triste, estoy dolido, pero mañana tengo que levantarme levantarme, levantarme muy positivo levantarme con todos los deseos inmensos de de darle vuelta a esto, porque no es la primera vez que me pasa es la segunda vez que me pasa y que y que digan todo lo que digan es normal la gente tiene derecho a a opinar, a desahogarse como se quiera a como se quiera desahogar y está bien esto depende solamente de nosotros darle un giro a a todo esto el torneo colombiano muy duro nadie me hizo la pregunta también de porque uno aquí no puede hablar ni opinar absolutamente nada de del arbitraje y no lo voy a hacer me dicen que la la imagen se congeló y no la pasaron en fuera de lugar ya vi el gol fue por ahí una milésima una milésima y solamente trazan la raya pero no se no se dan cuenta en toda la jugada que el que le da el pase es un jugador del Tolima y no pasan la jugada completa entonces esas cosas si me duelen a mi creo que no he dicho absolutamente nada pero si me me duele porque será un 2-2 y ahí el partido es totalmente diferente a lo que a lo que nosotros a lo que perdimos por cuatro goles es inaudito que no lo haga Gerson buenas noches primeramente pedirle disculpas a toda la hinchada a ustedes los periodistas al cuerpo técnico esto es culpa de nosotros fácilmente podemos sacar excusas pero no es así el profe llegó acá el 22 21 de noviembre fácilmente él hubiera querido coger el equipo lo coge en enero pero él tomó las riendas desde el 22 de noviembre del año pasado que yo estaba acá es porque quiere hacer las cosas bien porque es un proyecto bonito porque es un técnico que se preparó porque quiere sacar el equipo adelante hoy la culpa la asumimos los jugadores él nos da durante la semana y los pocos días que ha tenido para trabajar una idea nosotros adelante del campo tenemos que tomarla de la mejor manera hoy no estuvimos ustedes me conocen y saben que desde que he estado en el Deportivo Pasto siempre he querido hacer las cosas bien lastimosamente hoy tuve una noche terrible en la que todos los errores salieron a flote pedirle disculpas a ustedes al cuerpo técnico y bueno mañana sale el sol esperemos seguir aferrándonos a Dios primeramente a la idea que quiere el profe que es buena y ya en la tercera fecha poder empezar a sumar Hernán Isuasti Buenas noches Buenas noches para el profe y para Gerson bueno les surge el interrogante de decir cuál es Gerson González el de lunes el que miramos un equipo positivo y aquí lo tuve la oportunidad de reconocer el trabajo o el de hoy que de acuerdo a mi concepto con equivocaciones profe porque el confección de la mitad de la cancha porque de esa manera usted es un hombre con jugadores de dinámica que corren que se complementa pero el capitán lo queremos mucho pero desentona y desacomoda Pechuga Mejía a veces como interior lo desacomoda completamente porque esa confección porque ese cambio en cuanto a convocados y en cuanto a alineación teniendo en cuenta reitero de que el lunes no miramos mal al equipo de que faltaban cosas así pero no lo miramos mal pero hoy llevó al desorden en fin a muchas circunstancias teniendo en cuenta lo que dice usted el árbitro es un desastre el VAR es un desastre aquí en el fútbol colombiano realmente y el tiempo que se perdió lo demuestra todo entonces eso y para Gerson ¿qué pasa en esa primera jugada? ¿no lo mira a Guzmán hace picar el balón ¿qué pasó? y luego esa inestabilidad individualmente a lo largo del partido de los demás compañeros ¿a qué se debió realmente en esta oportunidad? muchas gracias mira nosotros en nuestro país siempre tendemos a mirar cuando se acaba todo el compromiso lo de Camilo lo de Camilo para mí es una excelente una excelente persona un excelente jugador para nada desentona es una persona entregada yo tengo mucho respeto y admiración por el futbolista que ha tenido tanto recorrido en su carrera deportiva y cuando el capitán está lo digo así en el terreno de juego tiene un manejo totalmente diferente en el grupo y tiene una incidencia totalmente en el grupo y una incidencia muy positiva que yo la valoro donde perdón que lo diga delante de Mala donde Malagón no hubiera tenido el error donde no hubiéramos tenido los tres errores que tuvimos el partido hubiera sido totalmente diferente entonces no podemos venir aquí a tú lo dijiste que el capitán lo quiere mucho y decir no es que ya no sirve no, sí para mí es muy importante Camilo muy importante obviamente el modelo de juego que tenemos nosotros con tiempo y con la dedicación que tenemos nosotros podríamos hacer otra cosa pero a nosotros nos toca sobre la marcha sobre el torneo está el constante entrenamiento yo siempre yo le pedí a Dios mucho porque tuviera estas dos fechas ganando para seguir trabajando trabajar gana trabajar trabajar cuando uno gana los partidos es mucho más fácil que cuando pierde ahora tengo que levantarlos a ellos moralmente y mentalmente para afrontar un partido en perioda que es complicadísimo el árbitro no quiere opinar yo no voy a opinar la verdad no quiero opinar no creo que haya dicho nada malo pues para para que me de pronto una sanción o algo no creo entonces si me entiendes el camino en la cancha es una cosa diferente cuando cuando él no está entonces tenemos que ir paso a paso un proceso largo para tratar de que de que él lo vayan lo vayamos teniendo el camino diferente al que es era él hace 10 años pero él en la cancha hablando es importantísimo para mí para mí es un gol muy valioso muy valioso de pronto ustedes no lo ven así pero yo si lo veo así yo la verdad lo veo muy valioso al capitán en la jugada del gol quise controlarla para mí tal vez era una zona donde tenía que rechazar me quise sobreponer a los errores los compañeros el cuerpo técnico quería subirme el ánimo quise salir adelante después de haber cometido ese error pero lastimosamente me jugó un partido malo tal vez hoy no tuve la fortuna de brillar como siempre lo hago de luchar por esta institución y cometí los errores que en mi carrera había cometido llegaba a destiempo me picaban y con esas ganas de superarme de querer no cometer más errores terminaba era empeorándolos Esteban Zambrano gracias buenas noches para usted para usted para Balagón dos consultas profe una tiene que ver con el funcionamiento porque todos sabemos que Camilo Ayala es un líder y aquí lo conocemos desde el año 2019 pero si usted juega con dos interiores pretender que Camilo Ayala a los 36 años haga ese trabajo de ida y vuelta usted cree que lo puede hacer no era más coherente hoy repetir ese tridente en el medio campo con Mejía como volante central Chávez y Nieva que tiene manejo que le gusta la pelota y le gusta ir al frente y otro tema profe ¿a usted no le parece que tiene un equipo liviano con respecto a las variantes cuando un partido como que se le complica de mitad de cancha hacia arriba yo quisiera que me hablar un poco de eso sin nominalmente le faltan piezas hoy que precisamente se oficializa la contratación de Trelles y para Gerson hombre de la defensa del arquero y los cuatro defensas tres son del proceso anterior se conocen dos son nuevos ¿por qué se ve una defensa tan desajustada? ¿qué explicación le encuentra usted a lo que hemos visto contra Santa Fe y lo de hoy? Gracias Esteban buenas noches a lo de tu pregunta lo que a mí me parece y me compete es que no hemos tenido el tiempo necesario para hacerlo con Camilo de volante interior ganaríamos mucho o necesito trabajo Esteban ¿si me entiendes? siempre voy a decir lo mismo para sacar el paraguas muchos a mí no me gusta sacar el paraguas no se dio no se pudo es un proyecto muy bonito que se está tratando de hacer no empezamos de la mejor manera yo sigo positivo ojalá que en un tiempo uno, dos, tres meses todo cambie y podamos hablar otra cosa acá me asombra las preguntas de ustedes porque en ningún momento es tirando tirándole feo a a a a a nosotros y les agradezco pero aquel de la culpa soy yo la culpa soy yo yo la asumo toda totalmente pero no por Camilo Camilo es un excelente profesional y yo teniendo un profesional de eso no lo puedo no puedo no puedo dejarlo aparte si me entiendes cada quien se gana su puesto en la semana Esteban me pareció que con él en ese momento para ese partido lo podíamos tener vuelvo y lo digo lastimosamente lo perdimos porque si no hubiera sido algo muy muy bueno muy bonito lo que hubiéramos logrado con Camilo le hubiéramos demostrado que todavía hay un Camilo que es un profesional y se entrena ciento por ciento y la otra pregunta me diste lo de los cambios que son muy livianos vuelvemos vuelvo a lo que le dije a tu otro colega lo de lo que cuando uno pierde pues desafortunadamente todo todo es malo y a mí me parece que los los jugadores no es que sean livianos porque para mí los extremos tienen que ser jugadores rápidos habilidosos como entró José y desequilibró una que otra vez el Tolima es un equipo muy muy físico muy físico para traer esa clase de jugadores para acá no es que uno llegue y diga vengase para acá para Pasto ya están en otras instituciones en otros equipos yo llegué el 21 de noviembre tratamos de traer otras clases de jugadores sin decir que los que llegaron yo no los quise si también los quise pero tratamos de traer otros jugadores y por lo menos lo de Santiago hoy es es importantísimo para nosotros y muy importante el jugador con su experiencia con su bagaje que ya estuvo acá es algo importante es empezar a tengo que creer yo más en mi proyecto deportivo yo yo soy el que tengo que creer muchísimo más porque me he preparado mi tiempo mi sacrificio de dejar a mi familia aparte es algo importante para lo que yo quiero y espero que esto no me vaya a quedar grande Esteban y eso espero y yo sé que no me va a quedar grande porque la dedicación y las ganas que le metemos en cada entrenamiento y que ellos le meten en cada entrenamiento es importantísima para lo que queremos desafortunadamente no nos ha ido bien estos dos partidos de inicio pero tengo toda la fe y la esperanza de que lo voy a lograr lo voy a conseguir y esperemos de que en un tiempo podamos sentarnos acá y si no Esteban y para todos como es nuestro país pues no dar el paso del costado llegar a un acuerdo con la junta directiva y pues no se pudo que venga otro entrenador pero yo sé que no me va a quedar grande y yo sé que voy para adelante con todo Duele Esteban duele la verdad cometer errores infantiles como usted lo dice ya vemos tres en la parte de atrás que nos conocemos perfectamente lastimosamente hoy cometemos errores frente a un rival que lleva un proceso largo que sabíamos que son jugadores que uno les puede dejar una porque te van a cobrar entonces duele duele pero tenemos que reponernos de esto como usted lo dice atrás sabemos tres referentes tenemos que volver a trabajar a luchar y a volver a tener nuestro arco en cero Jesús Ceballos Buenas noches Buenas noches Profe Buenas noches Dentro del equipo miramos que lastimosamente usted no tuvo tiempo para pretemporada ha hecho hoy variantes del primero y del segundo compromiso ¿cuánto cree usted profe que todavía pueden tiempo para encontrar el equipo ideal y poder tener al segundo tiempo variantes que permitan que el equipo siempre pueda aguantar los resultados e irlos ganando porque hoy lastimosamente el equipo empieza con dos baldados de agua fría al primer tiempo y al segundo para que no los cojan desconcentrados y Malagón tú también del primer al segundo partido ¿qué pudo pasar? muy buen primer partido con Santa Fe yo lastimosamente la desconcentración y miro que con Gil has hecho muy buena pareja en la parte de atrás Buenas noches volvemos prácticamente a lo que es las preguntas que me han hecho uno en en lo que uno conoce los equipos y en lo que nosotros analizamos de los equipos rivales nosotros tratamos de aprovechar sus falencias nos puede salir como no nos puede salir el día de hoy no nos salió con lo que nosotros queríamos pero por eso no podemos llegar y hacer a un lado a los jugadores no se pudo seguimos aprendiendo seguimos tratando de darle un 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 giro a esto pero un giro positivo nos está matando y nos va a matar estas dos primeras fechas de local que siempre dije y les les recalcaba a ellos que uno perder la fecha los partidos de local no nos da lo que nosotros queremos y vinimos a hacer pero apenas está empezando está empezando si yo fuera otro vendría aquí me me pondría a llorar y mañana estaría destruido no cuando cuando las cosas están así es donde yo más más le coloco el pecho a la brisa y donde más cariño les doy a ellos y eso tengo que hacer tengo que darle cariño yo sé que 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 es duro es difícil estamos tristes porque estamos tristes pero mañana me voy a levantar más más firme que nunca eso sí le digo mañana me levanto más firme que nunca a tratar de darle vuelta a esto y darle un giro a esto duele la verdad duele porque como dice el profe no esperábamos comenzar así este torneo de este año con dos victorias abajo de local saber que hace tres cuatro días ustedes decían que Gil muy bien que la pareja de centrales que la parte defensiva nos llevamos comportado muy bien duele saber que cinco días después cometemos toda esta clase de errores en donde desde que llegó Gil nos hemos entendido muy bien pero esto es el fútbol lastimosamente nos pasó a nosotros nos pasó en la segunda fecha quedan 16 fechas por delante para sumar para hacer las cosas bien y esperemos que esto no vuelva a suceder Gerson Profe muchas gracias gracias a todos